Bienvenidos a otro video, hoy voy a hacer una mascarilla tridimensional, reversible y sin costura en frente voy a usar este patrón que he dibujado aquí, se lo voy a compartir en casamagicadejuguetes.com solamente tiene un lado porque tiene uno que doblar la página y luego usar una tijera para cortarlo y ya te queda el pedazo completo del patrón que voy a poner aquí sobre esta tela y voy a usar un lápiz para atrasarlo, ustedes pueden usar un marcador si quieren, no importa si se mancha un poco la orilla porque esa orilla va a quedar por dentro y nadie la va a ver y recuerda puedes obtener este patrón en mi sitio web casamagicadejuguetes.com este es para adultos, luego después voy a hacer uno mediano y uno para niños y hoy voy a usar aguja nada más, vamos a hacer esto con aguja porque no todo mundo tiene máquinas, yo tengo máquina para coser pero no todo mundo tiene así que vamos a hacerlo con aguja, si se puede, quedan muy bonitos, ya verán hay que cortar aquí por toda esta línea y ya tengo la primera parte la tela de algodón principal que estoy usando está un poco muy delgada así que he cortado otra es esta gris que está acá que voy a usar como filtro, si quieren pueden usar la misma tela pero yo he usado otra diferente porque ya no tenía más y estoy usando elástico para cabello porque no he podido encontrar del otro elástico en ninguna tienda se las han llevado todas, las han comprado todas le voy a poner el elástico por acá después te muestro como pero van a ir aquí y aquí necesito dos pedazos de elástico cada uno mide 20 centímetros, si no tienes elástico puedes usar cualquier otro tipo de tela voy a necesitar dos centímetros de cada punta para poder coserla a la tela así que empecemos con la aguja, recuerda hacerle un nudo al final del hilo a la aguja hay que hacer pequeñas puntadas para que no se vean mucho y hay que escoger un color de hilo que sea del mismo color de la tela preferiblemente para que no se vean las puntadas hazle las puntadas en todos los dos centímetros para que quede sujeta muy bien a la tela le voy a hacer un pequeño nudo por aquí y le voy a cortar con la tijera ahora haces el mismo proceso con la otra punta son dos centímetros ya está aquí, le voy a poner el otro elástico en estas puntas y ya queda así ahora le voy a marcar con un lápiz aquí en la orilla son como medio centímetro de la orilla es para ayudarme a hacer puntadas rectas si tú quieres no lo marques pero a mí me gusta, me ayuda mucho vamos a unir aquí estas puntas, así vamos a también unir esta por acá y la parte que va sobre la nariz también así voy a hacer esto para los tres pedazos de tela que tengo pero hay que coserlas uno a la vez esta es la forma que yo uso para coser con aguja mira como la punta sale delante de donde salió anteriormente y tiene que meter la punta de la aguja uno detrás de donde ha salido anteriormente y sigue así si quieres puedes darle dos pasadas para que te quede más fuerte pero yo solamente le he dado una aquí y al final siempre me gusta darle varias puntadas y hacerle un nudo 1, 2 y 3 lo voy a cortar acá ya está el primero quedó perfecto ahora voy a hacer el segundo esta es la parte que va sobre el mentón lo cubre muy bien las unimos así que queden bien alineadas le voy a hacer un nudo al hilo y ahora no te mostré cuando hice las puntadas pero ya está ahora solamente hace falta la parte que va sobre la nariz que quede bien alineada la orilla y le vamos a hacer las puntadas acá este es otro tipo de puntada no me gusta usarlo mucho pero es más rápido y no me gusta porque queda un poco suelto así que tiene que hacerlo esas puntadas uno varias veces y aquí está así queda y ahora tenemos que hacer el mismo proceso para el otro pedazo de tela que tengo aquí le doy vuelta las dos partes que al final van a estar afuera por ahora van a estar las dos adentro y como voy a usar también un filtro se lo voy a poner aquí afuera si ustedes quieren pueden ponerle un filtro y si no quieren no le pongan filtro como dije yo le estoy poniendo filtro porque los otros dos pedazos de tela de algodón que estoy usando están un poco muy delgados tienes que unir las orillas que queden aquí así mira perfectamente alineadas y vamos a ponerle la costura allí sobre esa línea que he dibujado ten cuidado de no pincharte los dedos puntada empieza atrás sale por delante repito el proceso ahora la aguja entra allí por detrás y la saco allá adelante y creo que voy a regresarme esta vez para que quede más fuerte y finalmente le voy a hacer unas tres o cuatro puntadas en el mismo lugar aquí al final ya está listo ahora vamos con la parte que está a la par que le sigue bien alineado y empezamos desde aquí y nos vamos a ir por toda esta línea hasta llegar aquí a la esquina ya hice esa parte ahora esto es muy importante el elástico tienes que ponerlo por dentro tiene que quedar aquí adentro ya al final cuando le demos vuelta va a estar afuera pero no te olvides de esta parte si quieres puedes darle una pequeña puntadita al elástico para que lo sostengas y no te moleste mucho ya está listo ya casi terminamos ya terminé solamente le he dejado esta parte sin costura y le he hecho costura aquí por todo esto hasta llegar aquí a esta esquina ahora le vamos a dar vuelta a la parte de adentro tenemos que sacarla hay que hacerlo esto con cuidado despacito porque no queremos romper nada aquí va saliendo ya el elástico que habíamos dejado por dentro ya estuvo ya salió todo pero así como está no parece nada la verdad no parece una mascarilla hay que darle forma hay que usar un palito o un dedo para empujarle las esquinas y sacárselas bien porque le han quedado porque le han quedado aún adentro las esquinas y tienes que irle darle y tienes que darle forma con la mano ya quedó así se ve perfecta se ve perfecta mira que bonita se ve ahora solamente tenemos que cerrar esta última parte le voy a hacer una línea aquí esto tiene que ir por dentro le vamos a hacer un doblez para que quede ahí adentro y si tú quieres puedes usar una plancha también para que se vea mejor el doblez voy a empezar por acá algo así con una plancha puedes pasársela ahí si quieres la primera puntada que voy a hacer aquí va por dentro y luego voy a ir de un lado hacia el otro mira salió por allá del lado derecho ahora a la par me vengo hacia el otro lado y ahí entra la aguja sale un poquito después como unos 4 milímetros después y luego me paso para el otro lado a la par y al final no se van a ver las puntadas ya verás queda como que si lo hubieras pegado con pega y solamente repite estos pasos hasta que llegues hasta que llegues al final y ya esté todo cerrado ya está lista la máscara quedó bien tridimensional aquí es donde va la nariz queda bien protegida aquí es para la parte baja de la cara es para el mentón y lo que me gusta y lo que me gusta es que puedes usarla así o mira haces esto irreversible y ya te queda igual me gusta bastante la primera vez que hago una máscara la primera vez cosiendo algo ¿no? ajá bueno cuando el niño cosía mis pantalones es que se les hacían más que todos los agujeros acá y algunas veces por acá sí los usaba demasiado en primer grado nos enseñaban a hacer costuras así es como aprendí segundo grado también teníamos clase de costura pueden creerlo en primer grado un niño de 5 años se podría decir cosiendo mira ahora que tal si la probamos tenemos que probarle el elástico se siente bien me quedó bien ok así también me quedó perfecto ajá le has dejado las puntitas como para formar la fijadita y la nariz la forma de la nariz le cubre bien mira bonita te quedó pues ahora ya saben cómo hacer una mascarilla solamente con aguja tengan cuidado no se vayan a pinchar ah sí eso duele bastante y si te gustó este video recuerda darnos un like y compartir el video y visitarnos en casamagicadejuguetes.com